¡Ah! 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 Hola mis cuervis, hoy te cuento de la mesura. La mesura es un término derivado del vocablo latino mensura que puede traducirse como medida. El concepto hace alusión a la compostura o a la reserva. Cuando alguien actúa con mesura lo hace de manera precavida y controlada. Por ejemplo, te sugiero hablar con mesura, de lo contrario el jefe se enojará contigo. Otro más comimos con mesura ya que el día siguiente debíamos abordar el barco. Y por último diremos, el presidente no puede perder la mesura en ningún contexto. Bien, así como el presidente, otros roles de alto rango suponen el equilibrio en la forma en la que se muestra en público. Y esto podemos denominarlo mesura. Se trata de un abanico de emociones y expresiones que no incluye la vulgaridad ni la agresividad, sino que se mantiene en un espacio de limpieza lingüística y carácter templado para dirigirse a la gente con claridad y calma, sin permitir que los problemas provoquen reacciones exageradas. Hoy por hoy debemos controlarnos muy bien y con mesura, ya que las fuerzas externas cuando nos enojamos, la ira y el descontento, se están alimentando de nosotros, cosa que ya lo hablamos anteriormente. Bien, mis cuervitos, ahora vamos a la respiración para contactar con nuestros seres de luz. Y allá vamos con el mundo, el as de copas y la reina de copas. En la base de la baraja tenemos al rey de varas. Todo en esta triada es con sentimientos a flor de piel. Esto es bueno, así que aumentaremos nuestro halo de luz. El mundo es la última carta de los arcanos mayores y el cumplimiento de todos ellos si las lecciones se han aplicado correctamente. El mundo representa el éxito a través del esfuerzo, no solo en sentido material, sino en cuanto a la superación de las barreras que nos han conducido hasta aquí. Finalización de proyectos, integración con la gente y lugares de vida, realización, los viajes, etc., etc. Es una carta de muchísimo éxito, logros y realizaciones. La victoria te acompaña, como también el éxito total. Es un gran momento y un tiempo de gran plenitud en todas las esferas de tu vida, o al menos en las que tú consideras importantes e imprescindibles. Vamos con el haz de copas. Esta carta también está relacionada con los líquidos, por tanto con la nutrición, entendida tanto en sentido físico de la salud y de la alegría como en el plano afectivo. También hace referencia al hogar y la familia. La familia indica el amor, belleza, alegría, fecundidad y la abundancia. Habrán reuniones rodeadas de muchísimos sentimientos de amor. En cuanto al trabajo, se tratará un cambio de proyectos productivos, soluciones inteligentes de problemas, voluntad capaz de triunfar sobre los obstáculos, esfuerzos bien retribuidos, una justa recompensa, buenas cosechas, negocios positivos, sobre todo en relación con la pintura, el arte y la belleza. El consejo de este arcano es que vigiles con particular cuidado algo que están haciendo. Ojo, mucho ojo, mis cuerditos. Algo que te sugiere eliminar también son los celos y la inconstancia. La reina de copas puede estar cerca de ti una mujer rubia o castaña, amable, tierna, inteligente y sincera, ya que se trate de la novia, la esposa, la madre, la amiga o la hermana, es en cualquier caso la persona más amada por el consultante, la reina de la casa y de la familia, por la cual es capaz de sacrificarlo todo. Muy activa en el plano de las emociones, puede indicar además del romanticismo, del ensueño y de una gran sensibilidad, ciertas dotes paranormales, videncia y sabiduría. Te sugieren los seres de luz dejarte guiar por las instrucciones de esta personita, pues ella simboliza la experiencia y protección ante las emociones. En su mano derecha sostiene una copa cerrada que parece contener los secretos de tu corazón y los misterios del alma humana, así que mi cuervito precioso pon tu mirada en esta reina dirigida hacia el objetivo que tan solo ella es capaz de sacar a relucir las verdaderas cosas que contiene. La consideración especial en la base de la baraja que es el rey de varas, nos dice que a pesar de que ganarás mucho con el apoyo de una persona que conocerás, es importante no olvides tu poder y habilidades propias, es una época durante la cual te sentirás confiado o confiada, así que debes usar esta confianza para inspirar a otros en situaciones no tan favorables. Ahora sí mis cuervitos, presto para lanzarnos a Angelópolis para leer los consejos de nuestros amigos sabios Osho, Ángela y El Mago. Yo agradeciendo a todos ustedes que me están leyendo y escuchando. Gracias, gracias, gracias. 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 ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase! ¡Esto fue el búnker del cuervo! ¡Suscríbete al canal!